Hola, muy buenos días, qué gusto saludarle, gracias a Dios porque estamos ya juntos y listísimos para alabar y adorar a nuestro Señor, para poner este tiempo en manos de Dios, este primer día de la semana, por lo menos a nivel laboral, estamos iniciando y lo vamos a iniciar de la mejor manera que es dando gracias a Dios, poniendo en las manos de Dios nuestra vida y permitiendo que Él nos guarde, nos cuide, nos proteja y todo lo que necesitamos de Él, pues me da mucho gusto saludarle, gracias a Dios porque estamos juntos y esta semana es su aniversario, es su cumpleaños o tiene una petición especial, por favor háganoslo saber para que estemos orando por usted, para que podamos gozarnos con los que se gozan, pero también podamos llorar con los que lloran, para que podamos estar con usted cantando, alabando, glorificando, dando gracias, pero también pidiendo, orando, rogando, etc. Entonces háganoslo saber por favor para que podamos orar por usted, para que podamos juntos, para que podamos siempre, siempre, siempre juntos darle gracias a Dios, es importante hacerlo, ¿no? como hermanos en Cristo poder, poder unirnos, muchas veces necesitamos esa palabra o ese momento especial como personas que a lo mejor hemos sido lastimados, hemos pasado situaciones difíciles y bueno, necesitamos de la palabra de Dios, entonces háganmelo saber por favor, dejemos saludar rápidamente a las personas que nos están escribiendo, Caro Jiménez, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle María Sara González, buenos días, bendiciones, gracias, Jana, Jajana, ¿cómo está? Buenos días, gracias, igual excelente inicio de mes, es cierto es la, no lo mencioné, perdón, es la primera semana del mes de junio, gracias a Dios, este, ¿qué tal le fue ayer en las votaciones? mire, mire, ahí está, para que no luego no digan, sí se ve, sí se ve, algunos van a decir, ay, es su color natural, sí, sí, es mi color natural, este, pero también aparte, pues sí, es porque fui a votar, y bueno, gloria a Dios, Dios nos guarda y nos cuida, nos protege, no voy a, ese no es el tema del, del, del devocional, pero siempre lo he comentado, uno de los errores más comunes que hay en el pueblo de Dios es tomar este versículo del libro de Daniel que dice, Dios pone y quita reyes, y, y pensar que, 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 pues al final Dios va a poner y quitar a la gente, ¿no? y Dios es, Dios, al final, en, pone a la persona que quiso, y, y va a quitar, pues, si ganó a tal persona es porque Dios quiso, no, 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 eso no es lo que quiere decir el pasaje, está totalmente fuera de contexto, lo que quiere decir ese pasaje es, que, bueno, lo que tenemos que entender y reconocer es que Dios nos ha dado la responsabilidad como pueblo de escoger al gobernante que nosotros queremos, así de fácil, así de fácil, así de fácil, entonces, no es que Dios quiso y Dios puso, no, fue tu decisión, fuimos decisión de todos, no estoy diciendo si estuvo bien o estuvo mal porque esa no es mi posición, solamente reconocer la responsabilidad ciudadana que Dios nos ha dado y no tiene, no nos confundamos con, pues, si Dios ya decidió yo para qué voto, si Dios ya decidió yo para qué hago, si, no, no es por ahí y no es así, pero bueno, gracias a Dios porque, y esto lo comento porque el día de ayer las personas que nos ven en otros lados de, de este, de este hermoso planeta Tierra, aquí en México tuvimos elecciones y que Dios bendiga nuestro país, Alicia Torres, ¿cómo está? Ay, 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 perdón, no, 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 perdóneme, Vicky Ruggerio, ¿cómo está? Buenos días, Claudia, Martínez, buenos días, Jaqueline Cortés, bendiciones, ay, Dios mío, Alicia Torres, buenos días, Alfredo Hernández, Mónica Gordillo, qué gusto saludarles a todos, bueno, vamos a iniciar con nuestro devocional, el día de ayer, estamos en la serie dominical acerca de la verdadera adoración y el día de ayer hablábamos de los beneficios de la adoración, cuáles son aquellos beneficios que trae la adoración, así que en el transcurso de esta semana vamos a estar estudiando el Salmo 103, yo creo que es uno de los Salmos más conocidos en la Biblia, es uno de los Salmos más, que más podemos entender y que más seguramente podemos recordar, a veces no nos acordamos que es ese Salmo o no recordamos bien las palabras, pero tenemos ciertos destellos del Salmo 103 en nuestro corazón, porque es un Salmo hermosísimo, es un Salmo realmente bello, 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 y obviamente como lo mencionábamos el día de ayer, es un Salmo escrito por David, por el Rey David, entonces el Salmo 103 nos habla de los beneficios y déjeme compartir con usted, aquí dice Salmo 103, versículo 1, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, lo primero que hace David es dar esta afirmación de necesitamos bendecir a Dios, o sea, yo diciéndole a mi alma bendice a Jehová, bendice su santo nombre, yo necesito decirle a mi alma que bendiga al Señor, que mi ser, que todo mi ser, mis emociones, mi cuerpo, mi voluntad, mi mente, mis acciones, que todo lo que soy bendiga al Señor, eso es lo que yo quiero y anhelo en mi vida, que Dios sea bendecido, y yo tengo que decir bendice alma mía al Señor, emociones, pensamiento, voluntad, intelecto, cuerpo, todo lo que soy, mis palabras, mis interacciones, todo lo que soy que bendiga al Señor, bendice al Señor alma mía, bendiga todo mi ser su santo nombre, el versículo 2 dice, bendice alma mía a Jehová, y aquí es en donde me quiero detener, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David no dice, búscale a ver qué beneficios hay, o sea, seguramente cuando el alma le preguntaba a David, oye David, ¿y por qué tengo que alabar a Dios?, ¿por qué tengo que bendecir a Dios?, David no se puso a pensar, déjame ver, déjame pensar, déjame pensar, qué buena excusa, qué buena justificación encuentro para que tu alma mía bendigas al Señor, espérame, espérame, no me presiones, estoy pensando, déjame ver, déjame ver, no, ese no era David. Seguramente cuando David le dijo a su alma, alma bendice al Señor, y su alma dijo, pero ¿por qué? Y entonces David dijo, a ver, ¿en verdad quieres que te diga por qué? Bueno, no olvides todo lo que ha hecho con nosotros, esa es razón suficiente, no tienes que buscar el por qué fuera, búscalo, número uno, dentro, ¿por qué? ¿Por qué tengo que abendecir? A ver, lo único que tienes que hacer, dice David, cuando dice no olvides, lo que está diciendo en pocas palabras es, lo único que tienes que hacer es recordar, recuerda por qué tienes que bendecir al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, lo único que tienes que hacer es recordar quién es Dios, recordar qué ha sido Dios contigo, solo recuérdalo. En algún momento platicaba con una persona muy apreciada, muy querida por mí, y me decía, muchas veces somos como niños, como niños berrinchudos, esperando que su papá le dé algo, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta y nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, nuestra felicidad está en función de recibir aquello que le estamos pidiendo a Dios, recibir. Y no nos damos cuenta que nos estamos convirtiendo en niños berrinchudos, ese niño que a lo mejor usted ha visto que en el centro comercial a la mitad se pone a patalear porque no recibe lo que quiere, a veces somos tú y yo. ¿Y cuál es la razón de eso? Que no recordamos todo lo que Dios nos ha dado. Nos centramos en lo que queremos, nos centramos en lo que anhelamos, nos centramos en lo que nuestro corazón necesita, y no recordamos o, como dice el salmista, olvidamos lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha bendecido, hasta dónde nos ha llevado y de lo que nos ha librado. Y el problema es ese, que muchas veces no recordamos lo que ha hecho Dios y lo que ha sido Dios en nosotros, y no lo recordamos. Necesitamos recordar. Por eso el salmista le dice a su alma, no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. Y en el transcurso de la semana, en este devocional, con las diferentes personas del equipo pastoral que van a estar dando el devocional, que siempre dan el devocional, vamos a estar recordando lo que recordó David. David le recuerda a su alma y le empieza a decir, eres el que, no los voy a decir para no espobiliar. Pero David le recuerda a su alma, Dios es el que ha hecho esto, 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 esto. Y que Dios nos ayude esta semana para recordar quién es Dios y lo que ha hecho con nosotros. Y hay días y hay ocasiones en las que a lo mejor tú dices, hoy no es un buen día, hoy no es un día en el que quiera, en el que mi corazón haya alegría, en el que mi corazón haya contentamiento, Señor. Hoy no es uno de esos días en los que mi alma voluntariamente va a cantar. Seguramente por eso David lo dijo, seguramente por eso David decía, alma mía, bendice, porque seguramente David estaba en un momento y en una situación en la que decía, no quiero, no quiero. Y no sé tú, pero a mí sí me ha tocado estar en esas situaciones en las que dices, perdóname, Padre, pero no quiero. No quiero, Señor, estoy dolido, estoy lastimado, estoy triste, a lo mejor ni siquiera es una victimización, a lo mejor es estoy arrepentido, lo que decía el día de ayer, Señor, la regué, Señor, me equivoqué, Señor, tuve una pérdida, Señor, y no puedo recuperarme, Señor, mis emociones están descontroladas. Pero en medio de esa situación es cuando tú y yo le debemos decir a nuestra alma, alma, eso no es razón para no alabar al Señor. Señor, te cuesta trabajo hacerlo, solamente hay una cosa que tienes que hacer. Recuerda, eso es todo. No tienes que inventar una razón, no tienes que inventar una excusa, no tienes que buscar en la Biblia cincuenta razones por las cuales tengo que alabar a Dios aún a pesar de que mi corazón no quiere. No tienes que hacer nada de eso. Dice el salmista, solamente necesitas hacer una cosa. Recuerda. Recuerda lo que Él ha hecho contigo. Recuerda. Platicaba con una persona y le decía, cuando yo recuerdo todas las cosas que he vivido, cualquier otra persona podría decir, Edgar, no inventes. La mala suerte te perseguía. Edgar, no inventes. Entonces, si algo malo podría suceder el día de hoy, es 90% seguro que te va a suceder a ti. Pero cuando yo lo recuerdo, lo único que veo es la gracia de Dios y la mano de Dios en mi vida. Y yo le decía a esa persona, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Dios toma lo vil y lo menospreciado. Y Dios toma lo que no es para avergonzar a lo que es. Lo único que necesito es recordar. Recordar quién es Dios y recordar lo que ha hecho en mí. Señor Jesús, ayúdanos a recordar. Trae a nuestra memoria todo lo que Tú eres y todo lo que Tú has hecho, Señor. que aún a pesar de nosotros Tú has estado aquí. Que aún a pesar de nosotros Tú estarás aquí. Gracias porque Tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, perdónenme, por favor, pero... Deme unos segundos, por favor. Muy bien, déjeme terminar de saludar a las personas que nos están... que nos están escribiendo. Javier Ramírez. ¿Cómo está, hermano Javier? Qué gusto saludarle. Le mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Abrazos y bendiciones para usted. Lorena Rosas, gracias. Hasta Estados Unidos, a Reno, Nevada. Que Dios le bendiga, hermano Lorena. Un abrazo para usted. Pativó, gracias. Así es. Muchas veces no recordamos de todas las bendiciones que recibimos. Así es, hermana Pati. Y hay ocasiones y esos días son tormentosos. Pero hay ocasiones en las que Dios como que activa nuestra memoria y trae a recuerdo todas estas bendiciones, hermana Pati. Le mando un abrazo. Ana Fernández. Siempre te den gracias. Gracias. Siempre latina. Lo que necesito escuchar. Gracias. Gracias. A veces la tristeza te nubla, es verdad. Y te aparta de Dios. Pero es verdad que hay que bendecir al Señor hasta en los peores momentos para ser bendecidos de vuelta. Totalmente de acuerdo, Ana. Gracias. Gracias. Pamela. Gracias. Igualmente que Dios le bendiga, Pamela. Gracias a todos. Es un placer y un gusto saludarles. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo y que Dios este día lo utilice para activar nuestra memoria y para recordar todas las cosas por las cuales tenemos que estar agradecidos. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día y un bendecido día.